Hola que tal, como están mis amigos televidentes de Olanchito TV, canal 23 amigos que nos siguen a través de Youtube y de Facebook hoy nos hemos trasladado para el municipio de Taulavé estamos acá en la aldea de Carrizal, verdad? y estoy con Don Florentino Villanueva Don Florentino Villanueva pues es un productor de cal acá en esta zona, en esta comunidad ya siempre que usted pasa por aquí, verdad? recién salido de Ciguetepec, que antes de llegar a Taulavé aquí en estas curvas, usted siempre va a ver las caleras verdad? aquí las encuentra a orilla de calle a orilla de lo que es esta carretera, CA5 una carretera internacional así es de que hoy Don Florentino nos va a enseñar a nosotros como es el procedimiento de la cal toda esta piedra que está aquí pues la van a convertir en ese polvo blanco, verdad? la cal que sirve para muchísimas cosas Don Florentino, gracias por atendernos y para poder decirle a nuestros amigos televidentes y seguidores de redes sociales como es el procedimiento para hacer cal el procedimiento de hacer cal es ahí está toda la, que es la piedra donde va abajo y esta otra ya va en la parte de arriba Don Florentino, esta piedra como le llaman? esta piedra le dicen piedra de cal y esta es la piedra de cal y esta donde se encuentra? esta se encuentra aquí en el lago de Taulavé y el lago de Yojoba y cuáles son las características de esta piedra que no se encuentra en otras zonas? es que hay piedra de varios tipos hay piedra de hierro hay piedra de agua que es para construcción y la piedra especialmente para cal solo es esta y ahí otra piedra no quema aquí pues prácticamente pero no es la misma piedra caliza esta o sí? o sea, no es que la caliza a veces la vienen a traer acá porque es más fuerte, esta es la cal súper mejor pues que todas las cal que han salido la cal de chiquila, la cal de caliza la cal de una que está ahí por vía nueva esa han venido a traer cal aquí ahí la hacen, la procesan también ahí mismo pero esta es una piedra muy pesada muy pesada o sea que esa piedra no es en cualquier parte que encuentra sí, es muy pesada porque otra piedra es la que pues por decirla de río bajo este tamaño no esta pues anda alrededor quizás de unas 4 libras este pedacito solo esto pesa pesa como unas 6 libras 6 libras pesa y para poderla extraer como la extraen esta don Garantino ahí están los camiones y para poderla sacar de los cerros de esta ahí hay otros trabajadores allá donde están con barras, piochas, almáganas, asadón, palas todas las herramientas y ahí el dueño del horno lo que hace es ir a comprar el viaje allá y luego traerlo y aquí nosotros somos los picadores un viaje de piedra aproximadamente en metros cúbicos por paila, por camión por decir ese camión que está ahí ese carro trae por lo menos 4 metros pesa mucho pesa mucho, no lo mueve ese carro lo próximamente solo trae 3 y 4 tablas para arriba parejo desde adelante hasta atrás ese viaje anda alrededor de cuánto ya? ese camión vale 1300 y el costo que lleva porque es de piedra en piedra que se va subiendo si, de piedra en piedra y la campana también lleva otro procedimiento también es la campana que lleva entonces por parte ok, ya una vez puesta la piedra aquí así como está esta, así viene de allá el cerro si, así viene así, así así todo este bulto es tal cual verdad como la sacaron de allá del cerro y aquí es ahora donde viene entonces otro proceso que ese sería? hay que ir arreglando la campana hay que ir picando la piedra la piedra que no es para campana entonces ¿de cuántas capas ustedes hacen el horno? la primera es la campana la primera, de ahí va la segunda, de ahí va la tercera, de ahí va la cuarta y ahí va la quinta o sea que ya es para, para que quede pahuisteado el horno así como está aquel así finita finita, finita tiene que quedar porque si le echas las piedras grandes entonces el fuego se chifla para arriba y no quema nada todo así, hasta así como este cascajo verdad aquí lo recogemos con un rastrillo con un rastrillo se recoge para y una pala a primero era pura mano que había que pahuistear los hornos y a hoy no, a hoy inventaron otro invento entonces fue cuando se consiguió un rastrillo y ahí se rastría y se va arreglando bien arregladito y toda esta piedra aquí entonces es pura magana aquí la quebrando pura magana aquí, aquí ese es el martirio de uno y hay que producir una libra de cal, detrás de eso hay lágrimas, hay sudor, ahí quedan callos en las manos, heridas, perdí muchas cosas pa mire, porque tiene que ver, yo como soy el contratista del horno yo agarro los contratos y hay veces que a mí solo me tengo que hacer todo el trabajo pero cuando ya, ahora cuánto tiempo lleva este tratamiento para poder ya sacar cal en un horno hay hornos que se llevan, o sea, lleva día y noche, seis horas en el, doce horas en el día, doce en la noche, doce el siguiente día, otras doce en la noche, hay veces que se llevan hasta cinco turnos, de doce horas. es pesado, día y noche sin bajarle el fuego hay que estarle, o sea, que aquí ustedes buscan más bien ayuda, porque... no, aquí el que agarra un turno hasta que sale a las seis de la tarde de seis a seis no? de seis a seis, de ahí viene otro, agarra de las seis hasta las seis de la mañana el siguiente día, el siguiente día viene otro hasta que llega a las seis de la tarde, de ahí viene otro hasta las seis de la mañana. ah, don Valentino, y este horno, como, como cuantas pelitas de esas agarra si de ese camión? mire, de ese camióncito, este horno se agarra, agarra trece, catorce viajes o sea, que estamos hablando, pues unos veinte mil empiras solo en piedra va? si, no, es que ese carro es más barato, el viaje, ese carro vale, el viaje de ese vale quinientos, quinientos, pero quiere decir cuantos, unos diez mil a quince mil empiras en piedra casi es lo que lleva acá de horno? es lo menos, si, ajá, pero aparte de eso todo el, el, el trabajo que lleva acá también está la, eh, si, si, tiene que, porque solo yo, este maestro a mi me da dos mil empiras solo por la picada de la piedra y cargada del horno, dos mil y en cuantos días ha dejado usted, don Valentino? bueno, yo hago y comencé y hay veces que cuando vengo solo le pego cuatro días, a catorce no hace dos hornos a la semana, va? si, yo tengo dos hornos, tengo otro allá comenzado y este pero usted busca sus ayudantes? a veces, a veces uno, así cuando hay gente pongo gente y cuando no a mi solo me pego que el promedio de su salario van de unos dos mil empiras a la semana por decirlo, no? a veces más? si, si, a veces más porque como a veces he hecho la campana también, si, dan trescientos por la hecha de la campana, el armador de la campana le dan, quinientos le dan, si, esta por ochocientos pesos ya armado y la leña donde, donde la, la colocan? ahí en la campana o donde es que va la leña? si, osea mire cuando ya la campana ya esta armada osea, ya esta cargado el horno, ahi esta aquella puerta, por ahi meten la leña y ponen el motor, un tubo donde va el motor soplando la leña para que agarre el fuego, si, si, antes se quemaba con acerrín estos hornos pero hoy ya no, ya hoy es con pura leña, pero es mas, cual método le gustaba mas a usted, con acerrín o con leña? mire, se acostumbra uno a las dos cosas, se acostumbra bien a leña o a, usted bien sabe que cuando uno no hay otro trabajo aquí, a lo que le venga, si, a lo que le venga, si la primera es la campana, vea que es toda esa piedra gruesa, de ahi va la segunda, si le llaman? va la segunda, esta mas fina? si, es la mas, esta es la que, la mas gruesa, si, la mas gruesa, si, toda esta la tercera, ya es mas fina, esta carretera con arrastreo? si, ya, ya es la ultima, ya es este pavistio, si, si, si pero vemos que es una piedra muy, muy filuda tambien, verdad? filuda, como a veces uno, se pega unas heridas ahi, que hay que saber las agarrar, no? bueno, no entiendo, ya una vez entonces, llevando mas de doce horas de juego, dice un horno de estos, va? si, lleva setenta y, setenta y dos, setenta y cuatro horas asi, entonces esta sus tres dias ahi quemandolo? si, se lleva tres, no, lleva tres dias, de fuego, dia y noche, dia y noche, y asi como este horno, como cuantas libras de cal le da en todo esto? bueno, aqui antes se hablaba por libras, hoy ya no es por libras, hoy es por barriles, este horno da doscientos barriles y cada barril anda en cuantas? andran algunas doscientas libras cada barril o mas? el barril, el barril parece que pesa como cuatro cargas, o tres cargas por ahí asi, si como unas seiscientas libras anda cada? si, ah? ochocientas libras? si, porque si es tres cargas, estamos hablando de seiscientas, pues es cuatro, ochocientas si, cuando es barril redondo, pesadisimo, hay como hacen para moverlo, solo así rodado aqui ya hay gente profesional parece, ya son cargadores, ya hay cargadores, nosotros como en estos los criamos, nosotros le entendemos la mayoría de todo el trabajo que bien, ahora entiendo entonces, si ahora, vamos entonces a ir a una pausa para que nos vaya a enseñar un horno, donde ya esta ahorita en pleno juego si, ahi vamos a ir, bueno, voy a ir entonces amigos que nos siguen, yo a cumplir un compromiso comercial no se mueva porque, esta interesante verdad, yo no conocía este tema, hoy estoy aprendiendo acá, hoy estoy aprendiendo acá, desde la comunidad de Carrizal, en el municipio de Tabla B, verdad? acá en esta zona, a orillas de la CEA 5, nos encontramos en este momento, haciendo este reportaje para que usted conozca, a veces la cal, nosotros no la valoramos, renegamos por el precio y ya se van a dar cuenta del sufrimiento que hay detrás de cada libro de cal pausa, venimos con mas Música Música Música